La música rock tendrá un nuevo espacio en la ciudad del Doral. Se trata de un proyecto del dueño del restaurante Soni Sobsi, Banculati, que propone ampliar sus horarios hasta las noches de los jueves, viernes y sábados y dedicarlos a combinar comida con música y entretenimiento. El rock será uno de sus pilares. El rock, porque básicamente no hay sitios de ese estilo aquí. La idea es atraer a la gente joven y darle algo distinto. Además de la comida, vamos a tener videos y vamos a tener ciertos días o karaoke o bandas de rock en vivo, algo distinto. Establecido desde 1989, Soni Sobs abre de lunes a viernes de 7 y 30 de la mañana a 5 de la tarde y su tradición es servir sobs y ensaladas, básicamente para las oficinas y negocios del área. Pero desde hace ocho años en que Iván compró el negocio, se amplió el concepto y se crearon platos propios como las famosas hamburguesas camioneras y las parrillas. Tenemos hamburguesas de nuestro propio estilo, como tenemos una hamburguesa o una camionera que tiene una mezcla de sabores. Soni Sobs cuenta con una aplicación desde donde se puede hacer las órdenes para recogerlas o pedir entrega en cualquier momento. La aplicación puedes bajarlo por el App Store o por el Google Play, como Soni Sobs, y bajas el app de nosotros, es un solcito bien fácil de usar. La llegada de su primer hijo, deseado por años, ha traído un nuevo impulso a la vida de Iván y su familia, el necesario para la renovación y los nuevos proyectos. Es el regalo que esperé ahí en toda mi vida. Gracias a que tengo una esposa maravillosa y una familia súper maravillosa, se me ha hecho un poco más fácil. Como veo a Soni Sobs dentro de cinco años, full de gente.